Estamos en las vísperas navideñas. El clima se torna frío y comenzamos a ver que la gente viste su ropa abrigadora. En el aire se respira el aroma a ponche y chocolate caliente. Las posadas son el motivo de reunión y convivencia. El amigo secreto llega a las escuelas y oficinas anunciando los intercambios. En fin, todo debería ser dicha y alegría como en la Villa de los Quién. Sin embargo, esta temporada del año también se caracteriza por la nostalgia. La ausencia de uno y la distancia geográfica o emocional entre otros precede a esas crisis emocionales que nos llevan a entonar villancicos como ese de José Alfredo que dice, diciembre me gustó pa' que te vayas, o el otro del Buki, donde canta que llega Navidad y yo sin ti. Para unos cuantos, la temporada navideña se vuelve un periodo reflexivo de introspección. Echar un vistazo hacia atrás y ver qué hemos logrado, darnos cuenta de dónde estamos parados y pensar si realmente es donde queremos estar. En ocasiones, estos pensamientos detonan en crisis existenciales donde buscamos entender si las cosas han valido la pena, si hemos tomado las decisiones correctas o debemos corregir el rumbo, y de repente nos vemos abrumados por tantas dudas. Si usted se reconoce inmerso en esta neblina, permítanme entregarle un par de cuentos que puedan ayudarle un poco. El primero es para los escépticos, cortesía de Alfonso Reyes. Versa de un mercader que ofrece el secreto de la felicidad en 5 centavos, toda una ganga que nos hace dudar. Por ventura, alguien en el cuento salvará nuestra economía pagando el precio de tan quisquilloso secreto, que si no se lo dijera en estos momentos perdería mi inversión. Así que solo le dejo el título, el vendedor de la felicidad, que lo encuentra en alguna antología de cuentos del propio Reyes. La segunda recomendación es para aquellos que ya no andan sobrados de fe. Se titula El silencio de Dios, escrito por Juan José Arriola. En este, el personaje describe su sentir asumiendo que no es el único, y busca además un igual que haya salido de semejante abismo y puede entregarle respuestas. Sin embargo, sus quejas van dirigidas hacia Dios, y es este quien le responde. En lo personal me gustó este cuento por la forma en que Arriola le da voz a este ser supremo, que deja a un lado su omnipotencia para hacerse extender ante el quejumbroso. Son estas las recomendaciones para estos días en caso de que usted se ponga reflexivo. Espero las disfruten. Hasta la próxima.